Bueno, en este vídeo vais a conocer un poquito del hacho de antaño y vais a entender de qué va todo esto. Bueno, hace unos días me escribió un compañero de clan y me dijo hostia, no sabía yo que habías hecho este vídeo. Bueno, este vídeo al que se refería es este que veis en pantalla, que ahora vamos a ver un poquito así por encima. Que por cierto, puede ser que el chaval de la izquierda os suene de algo y es mi amigo Pascual Laborda, que es actor. Y bueno, si lo reconocéis, puede ser porque lo habréis visto en la serie El Cid de Amazon Prime que es la última así famosa en la que ha salido. Pero básicamente puede ser que os suene una canción que os llama Madre Anoche en las Trincheras y este vídeo pues se hizo bastante viral. Por youtubers, creo que era Silizur y demás que lo pusieron o algo de eso, etc. Bueno, este vídeo cuenta hoy en día con 3 millones y medio de visitas. No está monetizado, evidentemente, no está ni siquiera en mi canal, en este canal porque evidentemente era una versión de BrumaFolk y yo no tengo los derechos para monetizar eso. Así que bueno, ahí está la cosa. Imaginaos el hacho del 2012 en la escuela de arte, un destacado estudiante de artes, de ilustración, que dibujó. Bueno, en realidad es mentira, me pasaba el día fumando porro, fugándome de clase y tirándome todo lo que no tenía nuez. La cosa es que el 12 del 12 a las 12 presenté mi proyecto y bueno, pues lo presenté, aprobé, saqué la segunda o tercera mejor nota de mi promoción y bueno, pues yo lo subí a YouTube y ahí quedó la cosa, ¿vale? Y esto pues poco a poco fue la gente viéndolo, etc. La cosa es que siempre he recibido los mismos comentarios. Comentarios que llegan a ser aburridísimos. Hay dos comentarios, generalizando, hay dos comentarios, los cuales quiero desgranar en este vídeo y así aprender un poquito de historia. Bueno, el primer comentario viene por la letra de la canción. ¿Por qué? Porque la letra de la canción dice en un momento dado que encuentran una carta que pertenece a un paraquedista de la octava compañía. Y enseguida pues salen los listos, los wikipedias del mundo entero diciendo ¿No habían paraquedistas de la Guerra Civil Española? Bueno, pues esto no es del todo así, ya lo vamos a ver. Bueno, antes de nada, ¿por qué dice esto? Bueno, pues esta letra tiene como origen la Guerra Civil Española. No sé si es la ciencia cierta, pero cuando se cantaba que se empezó a popularizar en 1950 y pocos en los grupos de Scout, hace referencia a la Guerra Civil Española, pero no se sabe muy bien el origen de cuándo existe esta canción. ¿Por qué yo mantuve esta letra? Porque era la más popular en la que nombraba un paraquedista de la octava compañía. De hecho, a día de hoy no he encontrado todavía ninguna letra escrita que haga referencia a otra letra. A veces cambiaba nombre, no era José, era otro, pero etc. Así que es eso que quiero dejar claro. ¿Por qué hice paraquedistas de la octava compañía? Pues básicamente porque esa era la letra más popular. Me daba igual que fuera una rata histórica porque mi proyecto se basaba en lo audiovisual, no en la letra de la canción, que había interpretado Bruma Folk y que se habían ido a grabarla a un estudio para brindármela, By the Face, para el proyecto final. Por lo tanto, eso es algo que quiero ya delimitar. Entonces saltaríamos a la segunda pregunta más común y que da la turra que flipas, que os voy a dejar en pantalla. Y esto es solo, no sé, creo que hay 1500 comentarios. Ya como digo, tiene 3 millones y medio de visitas el vídeo. Y hay muchos que van, pues bueno, de los Wikipedia y dicen, pues no había paraquedistas en la Guerra Civil Española. Bueno, pues esto es falso. Evidentemente sí habían paraquedistas en la Guerra Civil Española. Pero todo esto tiene un contexto y unos matices que vamos a ver ahora mismo. Os voy a dar un dato muy importante. España fue el primer ejército en contemplar el paraquedismo en la infantería, paraquedista, en todo el mundo. Fueron los primeros en pensar en utilizarla. ¿A qué año nos tenemos que remontar? Nos remontaríamos a 1935. Ya existía una pequeña unidad que se estaba empezando a hacer maniobras y a probar cómo era el salto en paracaídas de infantería, etc. Esta unidad la conformaban pilotos de aviación que estaban acostumbrados a utilizar el paracaídas para sobrevivir. Hay que decir que el paracaídas existe desde 1700. En 1750 soltaron un perro con paracaídas y en 1770 y tantos se lanzó el primer hombre con un paracaídas. No voy a juzgar a quién se le ocurrió la idea, pero bueno. ¿Qué referencias tenemos de este inicio? Bueno, pues este es el roquisqui, el primer roquisqui del mundo, la primera insignia paraquedista del mundo, que como veis corresponde a las alas de aviador con el paracaídas, lo que viene a ser un roquisqui con el símbolo de paraquedista. Este es el primero y este es el que acredita España como el primer ejército en tener una unidad de paraquedistas. Pero claro, estamos hablando del año 1935. Se hicieron las maniobras, se hizo una exhibición de paraquedistas en Barajas, que por cierto, en esas jornadas de aviación, en esas exhibiciones, se pegó una hostia un autogiro, creo que fue en Plaza España o en Plaza Cataluña o algo de eso. Se pegó una hostia el autogiro y salió en las noticias eso y no el resto. Pero bueno, tenemos estas fotos de la BC y demás de ese día. Ya en 1939, ya terminada la Guerra Civil Española, el 11 de noviembre de 1939, en el BOE, podemos ver como Yahweh ya nombra la unidad especial de parachute. Pero bueno, esto quedó así y esto hasta el año 47 no se iniciaría, bueno, lo que viene a ser la infantería paraquedista tal como conoceríamos. Pero entonces la pregunta ahora sería, ¿entonces hubieron paraquedistas en la Guerra Civil Española? Sí, pero no era infantería paraquedista, eran paraquedistas que saltaban muchas veces para hacer entregas urgentes de teletipos, de informaciones, etc. No era la infantería de paraquedistas. Entonces, ¿esa afirmación de que no habían paraquedistas en la Guerra Civil Española? No es cierto, sí que había. Que esta carta se refiere a eso, lo dudo. O sea, quiero decir, las canciones populares van transformándose a lo largo de la historia y van cogiendo diferentes connotaciones y se van, pues bueno, por ejemplo, hay Carmela tiene más presiones que la Macarena. Hay Manuela, hay Mariana, hay Carmela, hay de todo tipo, cambian las presiones muchísimo. Luego la canción de Si me quieres escribir, ya sabes, mi paradero de la Guerra Civil Española tiene tantos paraderos como unidades había en ambos ejércitos. Bueno, pues esta canción nace a raíz de una carta que se encontró, o dicen que se encontró, ya os digo que la documentación aquí es muy difusa, pero bueno, voy a dejar una captura de mi memoria de proyecto y bueno, pues ahí pone el texto original o que dicen que es original de la carta que se encontró y que da origen a la canción, pero es incierto, como digo. Aparte de estos típicos comentarios, tengo insultos, tengo paranoias miles de gente de un lado, de otro, que si es que el farangista es malo, que si es que el otro es bueno. Bueno, a quien no sepa la historia como es, no se la voy a explicar, pero bueno, esta fue mi versión de la canción y todavía permanece, como digo, ahí en YouTube y la podéis ver, os voy a dejar el link en comentarios, pero es algo muy simple que quería decir. ¿Existían paraquedistas? Sí, dejen de decir que no, el paraquedismo no nació con la Bripac, existía de antes. ¿Por qué se puso octava compañía? Pues que era la letra más popular que había y que yo estaba condicionado a la letra que había grabado Brumafolk. También me hace bastante gracia esto que dicen, no, es una canción falsa porque no existía... A ver, falsa no, señor, no hay una canción falsa ni una canción verdadera, hay una canción que tiene una letra o tiene otra, no le pongas más paranoia. Pero bueno, en resumen, esto era lo que quería decir. Bueno, y aquí está chicos, muchísimas gracias. Si alguien quiere ver el vídeo, como digo, lo dejo abajo. Y si lo habías visto, pónmelo en comentarios y si no, ya pues me dices qué te parece, aunque la realidad es que me la pelo un poco porque hace ya 11 años de este vídeo, ¿sabes? Pero fue divertido grabarlo, así que nada chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!